Música Las ambas que yo les canto, cantos y viejos a bailarán Revolando los colos y las escuelas a la coral Revolando los colos y las escuelas a la coral La fiesta del doble perdón, no te escucho ni quiero bailar Bajo de un alcalón, una goza de aquel lugar Bajo de un alcalón, una goza de aquel lugar ¡Gracias!